Ok, perfecto, pues ya estamos en grabación, está el puro sonido, y esta es la clase de violencia doméstica, y tú dijiste que las clases de droga y alcohol ayudan muchísimo, porque lo que estamos tratando de hacer en estas clases es no juzgarte, sino ofrecerte ayuda, y yo pienso que son tres guerras, fíjate, J, pero no sé tu nombre, la droga, es una guerra totalmente aparte del alcoholismo, ¿cierto? ¿Cuál creen que es más difícil de combatir? El alcoholismo, correcto, yo pensaba que era la droga y no es cierto, es el alcoholismo, entonces él estaba peleando tres batallas, yo creo que hasta cuatro o cinco, o sea, platícanos un poquito de tu vida, o sea, golpes en tu niñez. Bueno, mi mamá a mí me creó puro golpe, puro palo, que tuve la infortunidad que hasta me botó dos dientes de enfrente con un puñetazo que me dio, porque llegué una hora tarde a la casa, tenía once años, me tiró el puñetazo, me botó los dientes, cuando caía al suelo, me agarró del pantalón del uniforme y la camisa, y me, así, mi mamá era grande, aunque un poco grande, era bien flaquito, y me recontravenó contra el suelo, así como que era un costal, me pegaba con lo que agarraba, me estrellaba botellas, para quebraba mi espalda, y pues yo nunca me di cuenta de que tal vez ese me habría afectado. Claro que te afectó. Hasta que crecí, y sí, con todo, o sea, veía peleas, y yo quería estar en medio. Hay una entrevista que yo les recomiendo de Andrés García, ¿saben quién es Andrés García? ¿Verdad? Es un actor mexicano. Sí, el bigotón es muy simpático. No sé de dónde es, de la República Dominicana, pero no es mexicano, pero dice que es mexicano. Y él dice que cuando él miraba un pleito, que él quiera pelear. Ese era su carácter de él. Y yo lo entendía, le digo, guau, dices, te llama, te llama la atención eso, porque lo traes en tu sistema. En tu sistema emocional. Entonces, cuando caíste aquí, platicaron ese primer día, como dijo que ahora vamos a empezar. Hace dos años. Hace dos años que vine, pues yo vine y culpando a la persona que decía que hasta ella había sido la culpable, que porque había hecho lo que ha sido cuatro meses en la cárcel, y poco a poco fui aprendiendo que no era ella, porque hasta ella me decía a mí por qué sus hogares han fracasado, todos mis hogares. Y él siempre culpaba a la mujer, a la mujer. Siempre decía que ella es la esto, es la lo otro. Y estando acá me di cuenta de que no eran ellas, que era yo el culpable. Y ahora, pues, con las 52 clases, con los dos años que tengo de estar acá, fue algo que me ha servido, porque puedo ver mi vida de diferente forma. Ahora puedo tomar las cosas con calma. Hasta una persona del mismo sexo, un hombre que venga a mí, queriendo enfrentarme a golpe, porque yo lo que hago es retirarme, tratar de no buscar violencia, porque sé que la violencia puede causar algo. ¿Por qué? Porque de un mal golpe, tal vez él me puede matar o yo lo puedo matar, y yo no quiero apagarla de la cárcel por una piedra de mi cabeza. Claro. Ahora que entendemos el pasaje que dices tú, el enojo, se te va yendo poco a poco. Poco a poco vas entendiendo. Pero ustedes, ¿qué piensan? Que 52 sesiones, dos años, que es lo doble, ¿verdad? Pero no son 52 sesiones. ¿Qué ayuda? ¿Te va a ayudar a ti? ¿Ustedes qué piensan? ¿Te lo va a ayudar? Ah, yo nomás saco las clases para cumplirlas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Pues ayuda porque lo cambia a uno, o sea, porque no, a uno, como él dice, o sea, a mí pues no me tocó violencia. Pero me tocó verlos, como ellos se apoyaban mutuamente, pero nunca nos dieron una guía. Entonces la guía es lo que les falta. Entonces aquí aún no lo están juzgando. Correcto. Están enseñando. Correcto. Entonces uno, o sea, yo antes, si era violento, pero yo no quería sacar la violencia de mi hogar. Entonces yo me metí mejor a clases de mecánica. Ahí está. O sea, yo cuando yo me sentía violento o quería hacer algo, pero yo mejor me iba a los carros y a golpearme, a usar el cerebro, usar el cerebro para aprender mecánica. Pero cuando en tu cerebro existe la violencia, te voy a decir por los casos que hemos tenido en 25 años aquí, 26, yo he visto que el enojo, they channel it, lo canalizan con esta persona. A esta persona es con la que voy. Entonces tú, si no hubieras estado en tu casa, hubieras canalizado tu enojo con el que se te enfrentaron. ¿Sí me explico? Y porque fíjate, si tú estabas inconsciente, no podrías hacerle nada a tu señora. Ni la podrías reconocer. ¿Sí me explico? Quiere decir que sí estaba qué? Consciente. Que sí sabía que eras un... Es como ella me dice, todas las cosas que he vivido yo, ese día las descargué con ella. O sea, todo lo mejor que en mi vida había acargado de mi madre, de todas las cosas que me pasó en la vida, ese día, ella lo pagó. Correcto. Y este, pero, como digo yo ahora, esta clase me ha servido hasta para ayudar a mis amigos y que están en la misma situación, tengo un papel en la casa que usted nos dio con las reglas para... Para una relación sana. Y todavía no hemos pasado de la uno. ¿Por qué? Porque son tantas cosas que muchas veces fallamos siempre y siempre nos hemos quedado. Y siempre cuando ella me dice algo a mí, leo el primero que dice, no trates de cambiar a tu pareja. Correcto. Y, obvio, me lo leo a mí mismo cuando yo digo que ella no hace esto, no hace lo otro, pero le digo, no trates de cambiar a tu pareja. Y es algo que no ha servido a mí en la vida y me va a servir porque yo por lo menos digo, este es, siempre le pongo a Dios por medio y le doy gracias a Dios por haber llegado a este lugar. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido por este lugar, no sé cómo estaría. Tal vez estuviera con otra relación, pero igualmente... Igual, eso es lo que pasa. Porque eres... Intoxicado. ¿Perdón? Intoxicado todavía. Intoxicado todavía. No cuestionen a veces donde estamos en el momento. Como dijiste, fue muy importante. Yo creo que esto era el tiempo porque si hubiera sido más joven, no estuvieras listo. Entonces, ahorita vas a ser papá por primera vez y yo pienso que vas a estar bien. ¿Qué consejo le darías, Jota, a los que están entrando, que van empezando? Pues que no se desanime que sigan adelante porque... Pero son 52 sesiones. No, por lo menos... ¿Valen 25 dólares? No, por lo menos yo he dicho y hasta se lo digo, se lo comento a ella, de que es algo que esto sería como para nosotros que padecemos de esto y que hemos sufrido de esto. No significa que cumplimos 52 clases y ya lo desaparecemos del lugar. Porque yo por lo menos digo, dos veces al mes que venga, después ya por mi propio gusto, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es como mantenerme sobrio de mi mismo enojo para poder seguirme controlando. ¿Por qué? Porque si tal vez yo solo me voy ya, yo sé que de aquí a dos o tres años puedo también caer en lo mismo. ¿No crees que estás curado? Ah, exactamente. Sigue ahí. Sigue ahí. Lo que voy a seguir haciendo es decirle a mi esposa. A ver, voy a seguir liando. Mira, nosotros vamos a... Les dije en nuestra clase a tener seminarios. Después que termina nos tenemos como una... Estamos queriéndonos adoptarlos una vez al mes. Seminarios de todos los meses que vengan, se van a tocar temas de relaciones sanas como esos consejos, ¿verdad? Que yo les di la boca. Se van a tocar adicciones. Y el doctor Wenda, mi jefe, quiere saber qué más podemos hacer nosotros como centro comunitario para poder ayudarte, para que salga un jota de aquí. Y como tú decís, yo ayudo a mis amigos también porque es la única manera que vamos a cambiar. Porque muy pocas veces la gente nos comparte lo que han pasado. No sé con qué lo has compartido, pero es muy raro que un hombre, si me entiendes, se desahogue. No, no sé. Lo que yo a veces hasta he pensado es de decir, porque yo, después de esto, me gusta leer mucho acerca de la violencia, tantas cosas. Hasta me puedo leer la Biblia de ver de dónde viene la violencia, porque nuestra violencia viene desde el año pasado. Oh, de todo, ya. Y yo digo, ¿qué mejor evidencia sería siendo yo alguien ayudando a jóvenes o personas siendo yo una persona rehabilitada? Y dándoles mi ejemplo de decir, pues yo vengo de ahí, yo sé dónde estás, cómo estás pasando, porque yo ya pasé eso. Pero después de decir, sí se puede. Hay, en un centro comunitario que fui, la persona que me estaba entrenando me dijo que él había tomado las clases de perpetrator. Y él estaba dando, oh my God, le digo, tú estás donde sí. Sí, yo era el cliente, dice, ahora soy, ahora soy la persona que está dando las clases. Pues quiero que tú le doy un aplauso a aquí a nuestro Jay. Felicidades. ¿Qué cambiarías en el grupo? La última pregunta. ¿Qué cambiarías en el grupo si tú fueras el director que dijeras, me gustaría que agregaran, quitaran? No, que tal vez se le pusiera un poquito más, no sé, de atención a, como usted lo hace, porque no todo el mundo lo hace. Yo, en un seminario que dije, the gentleman in my groups, yo dije, mis, gentlemen, ¿cómo se traduce en español? Mis caballeros. Y me dice una persona, obviamente, que estaba, why do you call them gentlemen? ¿Por qué les llamas caballeros? Pues they are. ¿Y qué le llamó la atención eso? Desde el momento que entran ustedes en esa puerta, y eso lo tenemos por entrenamiento tantos años, dicen, todo el que entra ahí, tiene que entrar con respeto y salir con respeto. ¿Ok? Mucha suerte. Gracias. Y que Dios te bendiga. Gracias a ustedes por atención. Gracias. Gracias.